Diferentes alcaldes del Valle del Cauca respaldaron a la gobernación con la propuesta de ordenanza de una tasa del consumo de energía eléctrica para financiar la seguridad de los habitantes del departamento, la cual está creada por Ley 1421 del 2010. Los vallecaucanos debemos de recibir con buen agrado la propuesta que tiene la gobernadora referente de unos recursos nuevos y frescos para mejorar la seguridad del Valle del Cauca. Y con estos recursos adicionales se prestaría una mejor seguridad en la seguridad de los ciudadanos, como ella lo ha dicho, implementando programas. Sin seguridad no tenemos la posibilidad de mejorar y de trascender como realmente la gobernadora quiere y todos los alcaldes en este periodo de liderar nuevamente el Valle del Cauca a nivel nacional. Y es que en algunos municipios necesitan recursos adicionales para fortalecer la seguridad de los ciudadanos, que en los últimos días ha aumentado con hechos delictivos. Para nosotros es vital. Nuestro municipio desafortunadamente ha tenido un incremento en los últimos meses, en temas de inseguridad, porque debido al crecimiento de la población ha llegado también mucha delincuencia. La tasa para financiar y fortalecer la seguridad del Valle del Cauca no afecta la competitividad de las empresas, ni se le corará a los estratos 1, 2 y 3. Entonces Caicedonia es uno de los municipios que necesita del aumento de esos recursos, sobre todo el aumento del pie de fuerza, tanto de policía como de ejército, de manera permanente para lograr contrarrestar estas situaciones de delincuencia.